Vamos a marchar contra el gobierno nacional porque a Santos se le olvidó que en Colombia manda la democracia, manda la voluntad popular. Cuando un dirigente le da la espalda al pueblo, el pueblo está obligado a hacerse sentir, a hacerse escuchar. Y es lo que hacemos hoy todos en 20 ciudades del país y acá en Ibagué. Es decir, no más Santos que el presidente renuncie. Bueno, hoy iniciamos una actividad de resistencia civil y vamos a trabajar los próximos meses hasta que el presidente Santos corrija el rumbo o si no tendremos que tomar una determinación pacífica y democrática, pero que no sigan tomando decisiones contrarias al pueblo. Los colombianos no resistimos más mentiras, más engaños, derrocho del presupuesto, una reforma tributaria que golpeó los bolsillos de las familias colombianas y de los trabajadores. Entonces, un plebiscito que fue burlado, los colombianos dijimos no el pasado 2 de octubre y el presidente Santos sigue simplemente de forma arrogante, desconociendo la voluntad popular. Una invitación para el don. ¿Qué es lo que se ha hecho de marchar? Todos a marchar. El que se cansa pierde, el que se calla pierde. Tenemos que luchar por Colombia. Si queremos a nuestro país, defendámosla de forma pacífica y democrática.